Tiene mi pantalla. Ya, ahí estoy en el Edmodo, Lengua y Literatura del Paralelo A, Fase 8. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ok. Entonces, para o ir a la... Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches. Es aquí, tarea 33, ojo que es para el día de hoy, hasta la medianoche, la crítica textual. Páginas de la 133 hasta la 136. Voy a abrir el PDF. Entonces, esto, ojo que ustedes ya... Si no han acabado todavía, pues ya deberían tenerlo al menos avanzado. Y esto se supone que ya lo debieron haber leído. El tema de hoy, la crítica textual. Estoy en la página 133. Quiero empezar con la pregunta. Bueno, si vamos leyendo aquí, el primer párrafo dice, Ya hemos visto qué elementos y características tienen en común los textos narrativos. El texto empieza diciéndonos que ya hemos visto esto. Los elementos y las características de los textos narrativos. Alguien así, de forma breve, nos quiere hacer acuerdo cuáles son los elementos y las características de los textos narrativos. Algunos, ¿no? Algunos de los elementos y las características de los textos narrativos. Pensemos en eso un momento. ¿Cuáles serán los elementos y las características de los textos narrativos? Esto ya lo vimos anteriormente. Les doy una pista. Páginas 91, 93 y 96. Ahí están algunos elementos y características de los textos narrativos. Páginas 91, 93 y 96. Páginas 91, 93 y 96. Si es que abren en la página 91, nos habla acerca de los referentes o contextos. Toda novela debe tener un referente o un contexto geográfico, histórico y cultural. Esos tres referentes o contextos. Tal como sus nombres indican, contexto geográfico, dónde se escribió la obra y también en dónde toma lugar la obra. Recordad que son textos narrativos, son prácticamente novelas. Novelas, escritas. Esos son los textos narrativos. O sea, que narran, narran una historia. Ahí estoy hablando de más de las características de estos textos narrativos. ¿No es cierto? Si vamos a la página 93, tenemos un párrafo. Un párrafo que nos habla acerca del género narrativo. Se los leo brevemente. En este género, un narrador, ojo que esa es otra característica de los textos narrativos, que existe un narrador. Es decir, alguien que va contando la historia. Un narrador relata unos hechos. Eso es lo más importante del texto narrativo. Cuenta una historia, unos hechos, unos acontecimientos, unos sucesos. Que le sucedieron a unos personajes. Otro elemento de los textos narrativos. Todos los textos narrativos tienen personajes. Y está delimitados dentro de un tiempo y un espacio determinados. Es decir, cuándo sucedió y en dónde sucedió. Están delimitados en un tiempo y espacio determinados. Miren que ya estamos recordando un montón de características y elementos de los textos narrativos. Lo importante es transmitir los hechos coherentemente y con apariencia de verdad. Verosimilitud. Verosimilitud significa con apariencia de verdad. Y si vamos a la página 96. De subtítulo dice algunas formas que se pueden usar en la narración. Teníamos la descripción que sirve para describir objetos, personas, lugares. La narración que va contando una historia. Persuasión. Cuando en la misma novela nos tratan de persuadir a pensar de un modo diferente. Generalmente esto se usa para, digamos, valores. El dejar de pensar de un modo de pronto egoísta para ser más, empezar a pensar en el bienestar de todos. Sí, para eso se usa la persuasión sobre todo en las novelas. Cuando se quiere transmitir valores. El diálogo. Cuando hay conversación entre dos o más personajes dentro de la novela. Símil y comparación. Cuando dentro de la novela empieza a comparar. De pronto un lugar comparado a otro. Una persona comparada a otra. Un objeto comparado a otro, etc. Tenemos después estructura de la composición literaria. Estructura básica de una composición literaria. Introducción, nudo y desenlace. En la introducción generalmente se presentan los personajes. Nos enteramos de cuáles son los personajes. También nos enteramos en sí de cuál es el argumento que se va a desarrollar a lo largo de toda la novela. En el nudo vemos el desarrollo de la historia. Y en el desenlace dice, se resuelve el conflicto. Es el final del conflicto. ¿Cómo termina la novela? ¿En qué termina? ¿Ok? ¿En qué terminan los personajes? ¿En qué termina el argumento? El conflicto. Bien. Entonces esa también es otra característica de los textos narrativos. Su estructura. Introducción, nudo y desenlace. Y listo. Entonces, nomás quería hacer ese ejercicio con ustedes para recordar un poquito de lo que ya hemos leído anteriormente. Elementos y características de los textos narrativos. Ahora sí, quiero hacerles la pregunta de aquí de la página 133. Según el tipo de argumento, el origen de la historia y su extensión, ¿cuáles son los diferentes subgéneros narrativos que podemos distinguir? El cuento, la novela, el mito, la leyenda y leyenda. Miren, esta es la, digamos así, la subdivisión de los textos narrativos. Un texto narrativo puede ser un cuento, una novela. Dentro de las novelas tenemos las novelas cortas y las novelas largas. Tenemos los mitos y las leyendas. Estos son todos subgéneros narrativos. Si tuviéramos que hacer una especie de mapa conceptual, arriba, les estoy también haciendo acordar cosas que ya leímos, arriba tendríamos textos literarios. Textos literarios. Teníamos tres tipos de textos literarios. Los textos narrativos, los textos poéticos o líricos y los textos dramáticos. Los textos narrativos, los que narran una historia. Dentro de este tendríamos estas subdivisiones. Cuento, novela, corta, novela larga, mito y leyenda. Es en lo que se subdividen los textos narrativos. Dentro de los textos líricos y poéticos tendríamos, por ejemplo, amorfino, copla, poesía, etc. Y también en el género dramático. Delante de un público. Una dramatización. Eso nomás para recordar un poquito más de este tema de los textos literarios, textos narrativos. Muy bien. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿En qué consiste el trabajo crítico de una obra literaria? En analizar los elementos que forman el texto, el argumento, estructura y personajes. Perfecto. Muy bien. Creo que lo dice aquí, ¿no? El trabajo crítico de una obra literaria consiste en analizar los elementos que forman el texto, su argumento, su estructura, sus personajes, para averiguar qué ha querido transmitir el autor. Además, el trabajo valora la importancia histórica y literaria de la obra, así como su vigencia. Miren, todo esto, muy bien explicado en sí, ¿qué es un trabajo crítico? No más para asegurarme que todos entiendan este tema. Esto es lo que ustedes hicieron en la tarea, o lo que les toca hacer hasta hoy medianoche. Ya una crítica textual o un trabajo, dice, un trabajo crítico. Es lo mismo, la crítica textual y el trabajo crítico es lo mismo. De una obra, es cuando alguien valora su, digamos, alguien analiza. Si alguien analiza una novela o un texto narrativo, alguien analiza su importancia, su relevancia para la época en la que se escribió, de pronto también su relevancia para nosotros en el día de hoy. La riqueza de su lenguaje, de pronto la profundidad de su historia. Y van describiendo, van describiendo en sí, qué tan valiosa es esta obra. En base a todos sus elementos, su estructura, sus personajes, el argumento, es decir, su historia. Esa es la crítica textual, el análisis profundo y la valoración de una obra literaria. Y es lo que ustedes tenían que hacer de tarea. ¿No es cierto? Ok. Otra pregunta. ¿Qué debemos hacer antes de proceder a la redacción del trabajo crítico de una obra literaria? Es decir, ¿qué debemos hacer antes de ponernos a escribir nuestra crítica textual? Se debe leer la obra con detenimiento y buscar información sobre ella. Excelente. Miren, claro, debemos leer la novela, obvio. ¿Cómo vas a analizar algo que no leíste? Entonces, antes de hacer la crítica, sí, la crítica textual de una obra literaria, claro, debes leer todita la novela, debes leértelo todito. Leértelo varias veces para entenderlo bien. También entender qué es lo que el autor quiso transmitir. Además de leerte la obra, te conviene investigar de pronto sobre su autor, el contexto en el que se escribió, la vida del autor. Porque todas esas cosas influyen en lo que un autor va escribiendo en su obra. Entonces, listo. Es lo que tenemos que hacer antes de ponernos a escribir una crítica textual. Leernos todita el texto narrativo, la novela, o la leyenda, mito, cuento. Y investigar, investigar más sobre la vida del autor, de pronto su obra, qué influyó en su obra, qué aspectos influyeron en él para escribir esa obra, ¿no es cierto? Nos conviene investigar todo eso. Otra pregunta. ¿Qué pasos debemos seguir en el trabajo crítico de una obra literaria? Bueno, aquí ya nos están preguntando acerca de los pasos, los pasos a seguir al momento de hacer una crítica textual o un trabajo crítico de una obra literaria. ¿Qué pasos hay que seguir? Que debemos leer la obra con detenimiento y buscar información sobre ella y el autor y la época. Bien. En este momento ya estamos hablando sobre la estructura de la crítica textual. Es la misma que se encuentra en la página 136, ¿sí? Lo que ustedes, lo que ustedes, el modelo que ustedes utilizaron para hacer su crítica textual. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el tercer paso? De la crítica textual. ¿Contextualización del autor y su obra? Bien, eso es lo primero. ¿Contextualización? La crítica textual. La crítica textual. Argumento. Estructura. Argumento. Ajá. ¿Sigan? Temas, técnicas y recursos expresivos. Entonces, aquí está la contextualización. Después de la contextualización sigue la crítica textual. Después sigue argumento. Después sigue lo que dijeron estructura. Personajes. Temas. La crítica. Bueno, aquí está técnicas y recursos expresivos. Conclusión y valoración. ¿Listo? Esta es la estructura que debe tener una crítica textual. El periculo que leyeron para la clase de hoy. Voy a silenciar ya porque se escucha. Listo. Ok. Háblenme sobre cada una de estas. Empecemos por la primera. Contextualización. ¿Qué es lo que entendieron por contextualización? Explíquenmelo en sus propias palabras, si es posible. Algo sencillo. ¿Qué entendieron por contextualización? ¿Qué entendieron por contextualización? ¿Tenemos algún voluntario para que nos lea esos párrafos de contextualización? Yo le ayudo, licenciada. María, por favor, léenos eso, ¿ya? ¿Cuándo y quién escribió? La primera parte del trabajo ha de estar dedicada a la constitualización histórica de la obra. De manera sintética. Debemos aportar aquellos datos de la época y del autor que sirvan para explicar y comprender mejor la obra. ¿Quién escribió la novela? ¿Qué aspecto de sus biografías son más relevantes? ¿Qué hechos de su vida influyeron en su obra? Gracias, María. Ok, les explico. ¿Qué significa la palabra contextualización? Les voy a explicar esta parte, ¿ya? Contextualización viene de el verbo contextualizar. El verbo contextualizar viene de la palabra contexto. ¿Cuál es el contexto de una obra? Todas las preguntas que se hacen en esa parte nos ayudan a entender mejor el contexto en el que se escribió la obra. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que rodeaba la obra cuando se escribió? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en esos días? De pronto algún conflicto político. Se me ocurre. De pronto algún problema social. Acerca de la vida del autor. Eso también es parte del contexto de la obra. ¿Por qué el autor escribe sobre este tema? ¿Por qué el autor? ¿Qué es lo que le inspiró al autor para escribir esta novela? ¿Sí? Algún aspecto de su vida. De pronto lo inspiró. Algo que él vio que estaba sucediendo en la sociedad. Quizás lo inspiró. ¿Ok? Entonces, contextualización significa eso. Delimitar el contexto en el que se escribió la obra. Y aquí tenemos varias preguntas valiosas que nos podemos hacer. Para contextualizar bien una obra. Respondiendo a estas preguntas. ¿Cuándo se escribió la obra? ¿Quién la escribió? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en aquellos días? ¿Ya? En aquel país. ¿Qué es lo que sucedía en ese país o en esa ciudad en esa época? ¿Sí? Dice que lo hagamos de manera sintética. Debemos aportar los datos de la época y del autor. Tenemos estas preguntas. ¿Quién escribió la novela? Tenemos que saber sobre su autor. ¿Qué aspectos de su biografía son más relevantes? Los sucesos más importantes en la vida de este autor. ¿Qué hechos de su vida influyeron en su obra? Miren que todo esto. Estas son preguntas que nos ayudan a hacer una buena contextualización. Debemos ir respondiendo a todas estas preguntas. Para hacer una buena contextualización. Seguimos a la página 134. Aquí lleva por subtítulos la crítica textual. Pero esto es confuso. Porque el nombre del tema es la crítica textual. Entonces, yo creo que aquí, en mi opinión, me parece que puede haber un error de impresión. Este vendría a ser como el título principal. La crítica textual. Y los subtítulos vendrían a ser la contextualización. Después sigue el argumento. La estructura. Personajes, temas, ya. Entonces, aquí me parece que es un error de impresión. Que nada más imprimieron otra vez el nombre del tema. Si seguimos leyendo lo que nos pusieron en esta parte, siguen siendo más aspectos de la contextualización. Entonces, como quien dice, de aquí sigue acá. Entonces, yo creo que es una forma más sencilla de entender el libro. Me parece que esto es algo que podría confundir o algo que está mal impreso. Solamente de aquí sigue directo acá. Sigue directo. Sin tomar en cuenta este subtítulo. Entonces, ¿qué otros libros escribió ese autor? Enteremos de qué otros libros escribió el autor. ¿Qué importancia tienen en el conjunto de la historia de la literatura española o de la literatura universal? ¿Qué importancia tiene este texto para el conjunto de la historia de la literatura? ¿En qué año está escrita la obra? Miren que ahorita ya hasta aquí hablábamos del autor. Aquí hablamos un poquito más acerca de qué libros escribió el autor y su importancia. Aquí ya estábamos hablando del año en el que se escribió la obra. ¿Cómo era la sociedad española del siglo XVII? En este caso, tomamos por ejemplo a la novela Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes. Entonces, pues esa novela toma lugar en la sociedad española del siglo XVII. Pero claro, dependiendo de la novela a la que ustedes vayan a hacer la crítica textual, pues nomás siempre tienen que reflexionar sobre qué es lo que estaba sucediendo en la sociedad y en la época en la que se escribió esa novela. ¿Qué acontecimientos históricos marcan esa época? Miren que ahorita ya nos pusimos a hablar acerca del año en el que se escribió la obra. La época. El contexto histórico de la novela. Bien, todo eso debemos, todas esas preguntas nos ayudan a hacer una buena contextualización. De pronto ahí está claro qué es el contexto. ¿Entienden bien esa palabra? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, licencia, sí está entendido. Sí, sí, vamos a explicar. Muy bien. Entonces, el siguiente paso de una crítica textual vendría a ser el argumento. ¿Qué es lo que entendieron por argumento? Alguien ojalá que me lo logre explicar en sus propias palabras. ¿Qué es lo que entendieron por el análisis del argumento de la novela? ¿Qué es lo que entendieron por argumento? Bueno, alguien que nos, por favor, nos lea todo ese, esos párrafos del argumento. ¿Un voluntario para que, por favor, lea todo esto del argumento? Yo le ayudo, licenciado. Mayra, gracias. Lea, por favor. Argumento. ¿Qué sucede en la obra? El segundo punto del trabajo debe abordar directamente la obra. En primer lugar, en primer lugar, es preciso resumir los acontecimientos más importantes del relato, es decir, el argumento. Este no tiene que ser extenso ni tampoco breve. O sea, su lectura nos dará una idea clara de lo que sucede en la obra sin entrar en detalles. El segundo punto del trabajo debe abordar directamente. Voy a silenciarles a todos. Por favor, sigue Mayra. Ya, licenciado. Sucede en la obra sin entrar en detalles superfluos. ¿Cómo se inicia la obra? ¿Cómo se reconoce en Rincón y Cortado? ¿Cómo se conoce en Rincón y Cortado? ¿Qué relación se establece entre ellos? ¿Cuál es su primera fechoría? ¿A dónde se dirigen los dos personajes? ¿Qué les ocurre durante el camino? ¿A quiénes roban? ¿Qué hacen al llegar a Sevilla? ¿Cómo conocen a Monipodio? ¿Qué trabajos hacen para él? ¿De qué historias son testigos? Listo. Muchas gracias, Mayra. ¿Está claro lo que es el argumento? ¿Necesitan alguna explicación extra? Así de forma breve, pues el argumento solamente es el análisis de la historia. El desarrollo de la historia de la novela. Analizamos la idea principal, el punto central de la historia. Ese es el argumento. Y pues ahí también vieron que todas las preguntas estaban orientadas a la novela Rincón y Cortadillo. Pero claro, dependiendo de la novela a la que ustedes le vayan a hacer la crítica textual, las preguntas serían diferentes, más orientadas hacia la historia de la novela a la que ustedes estén haciendo la crítica textual. ¿Sí ven por qué es muy importante haber leído la novela primero? Claro, deben saberse la novela para hacerle una buena crítica textual. Ok, entonces en el argumento analizamos la historia. La historia que se desarrolla en esa novela o en ese texto narrativo. Estructura. ¿Qué es lo que entendieron por estructura? Les doy una pista. Su mismo nombre lo delata. En todos estos pasos de la crítica textual, el nombre de cada uno de estos pasos delata de qué trata. ¿Qué es lo que entendieron por la estructura? De pronto tenemos algún voluntario que nos explique. Ojalá en sus propias colapas. Ok, tenemos algún voluntario para que por favor nos lea todo lo que dice estructura. Wilmer, ¿ibas a decir algo? Creo que esta parte trataba del inicio, el desarrollo y el desenlace, creo. Sí, tiene que ver con eso. Con la estructura, el análisis de la estructura de la novela. Bien, ¿tenemos algún, alguien que por favor nos lea todo esto que dice estructura? Licenciado, buenas noches, yo le ayudo. Por favor. Estructura. Posteriormente debemos analizar cómo están organizados los hechos. Es decir, ¿cuál es la estructura de la obra? Por una parte, tenemos la estructura formal, las partes físicas en las que el autor divide la obra, capítulos, tratados, escenas, estrofas, etc. Y por otra parte, la estructura del contenido que alude a la organización del texto según la información que contiene. La narración, como es sabio, suele tener tres partes. Una presentación, un desarrollo de la historia y un desenlace. ¿En cuántas partes puede dividirse el relato? Hay capítulos o narraciones, o la narración. No tiene divisiones. Listo, muchas gracias. Ah, ah, sigue esto también, por favor. Este poquito. ¿Qué páginas comprende la introducción, el nudo y el desenlace? ¿Qué sucede en cada parte? Listo, muchas gracias. Entonces, como pueden ver ahí, sí, la estructura es netamente el análisis de la estructura de la obra. Dice que tenemos una estructura formal. Si han leído alguna novela, ven que generalmente están divididos en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etc. Esa sería la estructura formal. Y, por otro lado, tenemos la estructura de contenido. Si podemos ir dividiendo los hechos, todo lo que sucede dentro de la novela. Si lo podríamos dividir por partes, ¿cómo sería esa estructura del contenido? Entonces, generalmente, las novelas están organizadas. ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió después? ¿Y después qué sucedió? ¿Y después de esto qué sucedió? Y hasta llegar al final. Esa es la estructura. El análisis es que la estructura está bien hecha. Podemos tomar en cuenta la estructura básica de las novelas, que es introducción, nudo y desenlace. Y podemos tomar en cuenta esa, tratar de entender de qué página a qué página comprende la introducción, qué nomás sucede en la introducción, de qué página a qué página sucede el nudo, y lo último, de qué página a qué página sucede el desenlace. Tratar de entender qué sucede en cada parte. Sería el siguiente paso de la crítica textual, el análisis de la estructura. Y de ahí tenemos el análisis de los personajes. Su mismo nombre lo delata, ¿no es cierto? Vamos a analizar a cada uno de los personajes. ¿Qué representan? De pronto, ¿qué aspecto de la vida del autor representa cada uno? ¿En qué se inspiró el autor para darle vida a cada uno de sus personajes? Pues aquí igual tenemos varias preguntas que nos podemos hacer para escribir una buena crítica textual en esta parte, en este punto, en los personajes. Para que por favor nos lea esto, lo de los personajes. Bien, Leo, Lice. Por favor. Gracias, Gal. Personajes. ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿A qué extracto social pertenece? ¿Qué les impulsa a actuar? ¿Cuál es su moral? ¿A qué otros personajes se parece rincón y cortado? ¿Qué figura representan? ¿En qué se diferencian de los héroes medievales? ¿Quién es Monipolio? ¿Qué personajes forman la cofradía? ¿A qué se dedican? ¿Qué sentido de moral y la religión tienen? Muchas gracias, Gala. Entonces, como pueden ver, todas estas preguntas nos ayudan a entender mejor a los personajes. Y quiero que noten esto en la riqueza de una novela bien escrita. Sus personajes son profundos. El autor tiene que tener la capacidad de darle un trasfondo a cada uno de sus personajes, de darle una personalidad, quizá una forma de hablar diferente de cada uno de sus personajes. Entonces, fíjense, por favor, en la, digamos, en la riqueza de este tipo de textos narrativos. Y en realmente en la genialidad de algunos autores y de su capacidad intelectual para darle personalidades tan diferentes y tan profundas y ricas a cada uno de sus personajes. Entonces, realmente requiere de mucho, quizá talento, mucho estudio, saber escribir muy bien y saber crear personajes, cada uno con su trasfondo. Entonces, sí, las novelas, como siempre se los he dicho, incluso nos pueden llegar a hacernos sentir parte de la historia, a trasladarnos a ese escenario, a vivir lo que sus personajes están viviendo. Entonces, miren, que por eso una novela enriquece tanto el alma, el leerse una novela enriquece tanto el alma, porque uno experimenta otras realidades, digamos así. Entonces, pues todo esto, todo esto es lo que hace de un autor tan genial y todo eso se va analizando en la crítica textual. También analizamos sus personajes, los analizamos a profundidad, a ver si es que hay, digamos, como decía, si es que tiene sentido. Durante toda la obra, la forma de proceder de ese personaje, si es que todo tiene, conecta con su personalidad, si es que todo lo que hace desde el inicio hasta el final. Si es que se parece a la misma persona durante toda la novela o si de repente hubo un cambio drástico en su personalidad, si todas esas cosas, los autores tienen que analizar bien. Para crear personajes creíbles, si reales o que aparentan de ser reales, ok. Y llegamos al tema. El siguiente punto que debemos analizar en la crítica textual es el tema, el tema o los temas, tema o temas que se tratan en la novela. ¿Qué es lo que entendieron por tema, por este punto de la crítica textual? ¿Qué es lo que se analizará en el tema? ¿Listen, o sea, es como que tenemos que tener la idea principal o una idea central de lo que vamos a tratar de la obra? Eso va más por el lado del argumento, ¿sí? Recuerden que el segundo punto de la crítica textual era el argumento en el que ahí se analizaba la historia, la idea principal y todo eso. Temas va por otro lado. Les explico, esta era un poquito difícil de entender, ¿ya? Generalmente, en las novelas, los autores pueden hablarnos sobre varios temas. Generalmente son varios. Muchas veces temas morales, ¿ok? Miren que incluso esto es lo que hace de un autor tan genial, el poder incluir algún tema o algunos temas morales en sus obras, en sus obras literarias, que lleven a los lectores a la reflexión sobre la realidad. Cierto que esto pasa en la realidad, cierto que esto debería cambiar y todas esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué temas se podría tratar en una obra literaria? Temas de fidelidad, puede ser fidelidad, el amor, la obsesión, ¿ok? Podemos ver la comparación entre lo que es el amor verdadero, sacrificado, versus lo que es, digamos, el amor egoísta, pensando solo en uno mismo. El ciclo de la vida puede tratar sobre temas como el tratar con el luto, tratar con la pérdida de alguien. Todo lo que le viene al ser humano a la cabeza cuando alguien muere, todo eso se puede tratar dentro de una novela. Temas de corrupción, ¿sí? Pueden aparecer de repente en la novela. Temas de transparencia, honestidad, sinceridad, ¿sí ven? Sobre todo, esas tienen que ver con los temas, ¿sí? ¿Qué temas morales o qué temas filosóficos trata el autor en su novela? Entonces, miren que ese es otro de los aspectos que hace de un autor tan genial, que sea capaz de incluir uno o varios temas en sus novelas. Temas profundos, temas que nos concierne a la humanidad desde que existimos, ¿ok? Temas de filosofía, temas de pensamiento profundo, temas de moralidad, todo esto, ¿ya? Netamente temas tienen que ver con eso, ¿sí? ¿Qué temas trata el autor en su novela? ¿Tenemos algún voluntario para que, por favor, nos lea esto que dice temas? ¿Le ayudo el diseño? Por favor, gracias. Ya. ¿De qué trata la obra? Debemos tener en cuenta los puntos anteriores. Ahora debemos exponer los principales asuntos que se tratan en la novela, es decir, los temas. Las obras suelen tener generalmente un tema principal y varios secundarios relacionados con este. Sí, por favor, sigue leyendo aquí también, la siguiente página. En este apartado debemos profundizar en la intención del autor al tratar un tema determinado ya que esta será la clave para comprender la obra. ¿Qué crítica Cervantes en la novela? ¿Qué visión da de las sociedades de su tiempo? ¿Qué pretende Cervantes al retratar la vida de los delincuentes? ¿En qué suma? ¿Cuál es el tema principal de la novela? ¿Cómo es la devoción religiosa de los miembros de la co-fradio? ¿Cuál es el tema secundario de la novela? Cervantes censura o aprueba la conducta de sus personajes el título Novelas Ejemplares, en el que se incluye esta obra. ¿Tiene algo que ver con la intención de Cervantes? Muchas gracias, María. Entonces, como pueden ver, sí. En tema se analiza la intención del autor. ¿Qué temas quiso él tratar en su novela? Temas filosóficos, temas políticos, temas... Aquí nos daba más ejemplos. Temas religiosos, temas morales. Todo eso se puede tratar dentro de una novela. Y pues ahí también se ve el talento del autor al ser capaz de tratar de estos temas quizá de una manera profunda y bien reflexionada. Y también de expresarse por escrito de una forma que sus lectores lo entiendan. Bien, ¿cuál es el siguiente punto? ¿Cuál es el siguiente punto de la crítica textual? Dice... Aquí otra vez nos aparece la crítica textual, pero miren que este es el título de toda esta tarea. Entonces, yo también creo que este es un error de impresión. Después de los temas, sigue técnicas y recursos expresivos. Este sería el siguiente punto, ya. Este sería el siguiente punto de la crítica textual. Técnicas y recursos expresivos. ¿Qué es lo que entienden por técnicas y recursos expresivos? ¿Qué es lo que se analiza en esta parte de la crítica textual? Bueno, ¿tenemos algún voluntario que nos dé a todo esto que dice técnicas y recursos expresivos? Wilmer, ¿ibas a decir algo? ¿Qué es lo que se analiza en esta parte de la crítica textual? Sí, o sea que Iban, que trataba de la técnica que el autor empleaba en sus obras. Sí, tal como su nombre lo sugiere. Tenemos un voluntario para que nos lea... ...todito lo que dice técnicas y recursos expresivos. ¿Alguien que nos lea todo esto, por favor? Técnicas y recursos expresivos. Técnicas y recursos expresivos. Una vez desvelada la intención del autor, hay que investigar qué recursos y técnicas ha empleado este para llevar a cabo su propósito comunicativo. ¿Quién narra la historia? ¿Desde qué punto de vista? ¿En qué persona está escrita? También léenos esto que dice desde las letras. Todo esto también está relacionado con lo que está acá arriba. Ya. Desde las letras. Narrador en primera persona. Existen dos tipos de narradores en primera persona. El narrador protagonista, que es el que cuenta su propia historia. Y el narrador testigo, que es un personaje secundario de la obra que cuenta la historia de otros desde su perspectiva. Narrador en segunda persona. La voz narrativa se dirige a uno o a varios personajes de la obra de forma directa. Narrador en tercera persona u omnisciente. Es el que conoce todo el universo narrativo. Está en todos lados y tiene conocimiento del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué técnicas emplea Cervantes para describir a los personajes? ¿Cómo es el modo de hablar de rincón y cortado? ¿Por qué emplean refranes y dichos? ¿Con qué fin emplea Cervantes el humor? ¿En qué pasaje se percibe este recurso? Muchas gracias, Mayra. Les explico entonces, ¿ya? Igual, lo que es técnicas y recursos expresivos. Muy interesante analizarlo en una crítica textual. ¿Qué recursos utiliza el autor? Mira que puede utilizar del humor, de lo gracioso. Si es que el autor tiene la capacidad de ser gracioso, además de serio. Miren que en todito esto vemos la riqueza de un autor. Su capacidad de escribir desde muchos sentimientos diferentes. Aquí nos dice si es capaz de utilizar el buen humor, lo gracioso. El modo de hablar de los personajes. Traduciendo a nuestros días, el día de hoy, a la actualidad, quizá alguien pueda escribir una novela en la que alguien habla como un costeño, otra persona habla como un venezolano, otra persona habla como un cubano. Entonces, mira que el autor debería ser capaz de escribir para que cada uno de estos personajes parezca que son de estos lugares diferentes. Otra vez, ahí vemos la capacidad intelectual del autor de darle a cada personaje un modo de hablar diferente. Que los identifique con un grupo social determinado, a cada personaje un grupo social diferente y que el autor sea capaz de darle a cada uno de sus personajes esa peculiaridad, ese distintivo. Nos habla acerca de cómo Cervantes describe a sus personajes, si es que los describe su vestimenta, si los describe a profundidad, con mucho detalle, si es que los describe de pronto emocionalmente. Ok, miren que todito eso se puede hacer en una novela, es parte de las descripciones. Nos habla acerca del narrador, si el narrador es primera, segunda o tercera persona. Ahí nos explica un poquito de cada una. La inmensa mayoría de novelas son, creo yo, narradas en tercera persona u omnisciente. Casi que alguien que no participa de los acontecimientos, pero nos va contando todo, digamos, desde la voz de alguien que lo ve todo. Ese es el narrador de tercera persona. Me parece que la inmensa mayoría de novelas son escritas en tercera persona. Alguien que lo sabe todo, que nos va contando la historia poco a poco. Después tenemos otro tanto de novelas, muchísimas, que también son escritas en primera persona. Donde el protagonista, el principal de la obra, va contando los hechos desde su punto de vista. También hay muchas novelas así, donde el narrador es el personaje principal y va contando lo que le sucede a él. En primera persona también tenemos al amigo del personaje principal, que va contando los hechos según el punto de vista de él. Un ejemplo de este tipo de novelas son las de este detective, se me escapa el nombre, el detective muy famoso. Me acuerdo el nombre, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Las novelas de Sherlock Holmes son escritas en primera persona desde el punto de vista del amigo de Sherlock Holmes, que es el profesor Watson. Si alguien ha leído alguna novela de Sherlock Holmes, el profesor Watson es el que va contando todito lo que le sucede a su amigo Sherlock Holmes, mientras éste lo acompaña en sus aventuras. Ese es, por ejemplo, primera persona desde el punto de vista de alguien cercano al protagonista. Todas las novelas de Sherlock Holmes son escritas en primera persona desde el punto de vista del profesor Watson. Y también tenemos las novelas escritas en donde el narrador es una segunda persona. Esta es interesante, esta es de las que menos hay. Hay muy pocas novelas que utilizan narrador en segunda persona. ¿Cuál es esta? Es parecida a la de la tercera persona. Hay alguien omnisciente que va hablando, pero encima de que va hablando, esta voz omnisciente puede interactuar con los personajes de la novela. Es como que puede tener una conversación con ellos y los personajes de la novela le escuchan y le responden. Esa es del narrador en segunda persona. Hay muy pocas novelas escritas con esta voz. Aquí al lado tenemos una imagen de un ejemplo de una novela escrita con este tipo de narrador. La novela de Carlos Fuentes llamada Aura. Ahí dice, Aura de Carlos Fuentes es una de las pocas novelas relatadas en segunda persona. Es decir, en la que el narrador omnisciente interactúa con los personajes de la obra. O sea, conversa con ellos y ellos le responden. Listo. Miren que todito estas técnicas y recursos expresivos, el autor también puede hacer uso para enriquecer tanto su novela. Llegamos al último punto de la crítica textual. La conclusión y valoración. Pues tal como su nombre lo sugiere, después de hacer toditos los puntos anteriores, llegamos a una decisión. ¿Qué tan valiosa o qué tan profunda, qué tan buena es esta novela? Llegamos a la valoración, la valoramos. ¿Qué tan buena es la novela? ¿De cuántos recursos utilizó el autor? ¿Cómo recreó a los personajes? ¿Cómo recreó a los personajes? Todo esto va enriqueciendo a la obra y todo esto lo valoramos en el último punto para decidir si recomendamos la novela, si es que la novela fue muy buena, si fue de pronto todavía hay mucho que el autor puede mejorar, etcétera. ¿Alguien, por favor, que nos lea conclusión y valoración? Un voluntario. Un voluntario. Un voluntario. ¿Liz en Puedo? Por favor, María. Gracias. Conclusión y valoración. ¿Qué nos dice? Por último, es necesario redactar un texto en el que, a modo de conclusión, resumamos los aspectos generales de la obra. Género literario, relevancia histórica, ideas que se defienden, etcétera. ¿De qué obra se trata? ¿Qué pretende transmitir el autor con ella? ¿A qué género pertenece? ¿Por sus rasgos? ¿Con qué otras obras de la época la podemos comparar? ¿Qué relevancia histórica tiene este libro? ¿Refleja y denuncia la sociedad de su época? Podemos añadir un juicio personal de la obra en el que se valoren sus cualidades artísticas, su capacidad expresiva o la vigencia de su contenido con relación a nuestra sociedad. ¿Qué opinión personal nos merece la obra? ¿Consigue Cervantes transmitir su mensaje? ¿Qué nos provoca la obra? ¿En qué se parece la sociedad del siglo XIX? A la actual, ¿quiénes serían hoy en día los pícaros de la cofradia de Monopodium? ¿Con qué personajes actuales pueden compararse? Listo, muchas gracias. Creo que ahí termina. Sí, muchas gracias, María. Listo, entonces sí, la conclusión y valoración, como dice, conclusión es como una especie de resumen muy breve de todo lo que tratamos anteriormente. Y valoración, aquí decía, ¿qué opinión personal nos merece la obra? Por fin, ¿cuál es nuestra propia valoración de la obra? ¿No es cierto? ¿Qué tan buena es la obra? Llegamos a la parte de la tarea en la que ustedes tenían que leer este pequeño cuento. Nos habla un poquito del autor de este pequeño... Esto vendría a ser como un cuento, básicamente. Los cuentos suelen ser bien cortos y suelen tratar un solo tema. Esa es la gran diferencia entre cuento y novela. Que los cuentos son mucho más cortos que las novelas y suelen tratar un solo tema y suelen tener los mismos elementos, pero a un nivel mucho más simplificado. Suelen tener muy pocos personajes. Sí, entonces, listo. Entonces, esto vendría a ser como un cuento. Me parece que a lo que más se acerca es un cuento. Quiero escuchar... De pronto, si es que ya han hecho su tarea, algunos de ustedes, qué es lo que respondieron en la parte de la tarea que nos preguntaba sobre este cuento. Dicen, número uno, escriba en su cuaderno un comentario del cuento... Sí, ahí está. Sí, es un cuento. La onda de David de Augusto Monterroso. Al decir un comentario, se refiere a la crítica textual. Hágale un comentario o una crítica textual al cuento La onda de David de Augusto Monterroso. Debe buscar información en la web. Sí, recuerda que este era el paso antes de ponernos a hacer la crítica textual. Investigar información sobre... Netamente sobre el autor y un poquito más sobre este cuento, si es que podemos. O en sus libros de la biblioteca para que pueda realizar su texto. Tome en cuenta la estructura de un criterio valorativo. Número dos, siga estos pasos. Son los mismos pasos que acabamos de ver. La contextualización. El literal B me parece que está mal. Después de la contextualización sigue el argumento. Después sigue la estructura. Después siguen los personajes. En cada uno de estos puntos ustedes podían utilizar quizá no las mismas preguntas, pero sí... de pronto las preguntas, pero orientadas más al cuento. Porque estas, recuerden, estas preguntas eran hechas orientadas a la novela Rinconete y Cortadillo. Podíamos utilizar las mismas ideas orientadas a este cuento. En cada uno de estos puntos. Después del personaje seguía qué temas trata este cuento. Qué técnicas y recursos expresivos utiliza el autor en este cuento. Y terminar con la conclusión y valoración. Por favor, alguien que nos lea su crítica textual del cuento La Onda de David. Si es que ya lo han hecho. Si es que alguien lo ha hecho. Aún. ¡Vamos! 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 Nadie se anima O no lo han hecho todavía O les da pena Compartir lo que han escrito Tranquilos, si se equivocan Pues tienen la oportunidad De una retroalimentación Directa de mi parte O sea, aprenden más Tienen la ventaja de aprender más Galo, cuéntanos Yo lo que puse En la contextualización es que Que el autor es Augusto Monterroso Y nació en Chibucigalpa Es un Escritor hondureño Nacionalizado guatemalteco Y es conocido Por Por sus cuentos cortos que realizó Eso puse en la Constitucionalización Y en la crítica textual Puse Se trataba de El cuento de De la habilidad de un niño Que era envidiado Por sus amigos Por su talento En la puntería Y Y que sus padres se enteraron Y se alarmaron Por Por lo que Él estaba haciendo Estaba haciendo Utilizando mal su talento En este caso Estaba matando A los animales Con Con la resortera A los pájaros Y Y Y trataron de Corregir De corregirle ¿No? A A A David Entonces Le dijeron que Que estaba mal Matar los pájaros Eso es lo que puse yo En la crítica textual En el argumento Lo que yo le puse Utilizaba mal Sus Que El El niño Utilizaba mal Sus habilidades Y Reconoció su culpa Se arrepintió Y Se arrepintió Sinceramente Por una parte Fue condenado Por matar Pájaros Perdón Por matar Que fue condenado Por matar Hombres Por otro lado Fue Desagrado Por dejar vivo A una paloma Que llevaba Un mensaje Al enemigo Cuando estaba En la En la guerra En la guerra mundial Eso puse yo En el En el argumento No sé si estará bien Dice Una pequeña observación Todo lo que tú Nos leíste Desde la crítica textual Hasta el argumento Todito eso Vendría a ser el argumento ¿Sí? Recordemos que el argumento Es el desarrollo De la historia Como tú dijiste El argumento sería Que empezamos con un niño Que era envidiado Por sus amigos Porque tenía Una gran habilidad Con la onda Hasta que empezó A matar a pajaritos Con esa habilidad Y sus padres Le retaron Le regañaron muy fuerte Para que nunca más Lo vuelva a hacer Después este niño Crece Y es Participa en la segunda No me acuerdo En cuál guerra mundial Creo que la segunda Es condecorado Por matar A muchas personas Del enemigo ¿Sí? Es condecorado Por matar Creo que dice Como a 36 Sí A 36 hombres Mató el solo 36 hombres Del ejército Enemigo Es felicitado Es condecorado Y sin embargo Después es Condenado Por dejar viva Una paloma Mensajera Del enemigo ¿Ya? Ese es Todito eso Vendría a ser El argumento Todo eso Vendría a ser El argumento Hasta ahí vas bien ¿Qué más tienes En la estructura? ¿Qué pusiste? En la estructura Le puse yo No hay una estructura Como se podría decir O sea Todo ocurre brevemente No sabemos Dónde ocurre En el cuento Usa frases cortas La narración No tiene Capítulos Eso es lo que Puse en la estructura Está bien Verás Una pequeña Observación Sobre tu estructura Si bien es cierto Los cuentos Esta es la característica De los cuentos Suelen ser bien cortos ¿Sí? Y por lo tanto De pronto Es un poquito Más difícil De identificar Su estructura Y sin embargo Quizá no tiene Una estructura formal ¿Sí? Una estructura Por capítulos Versos Quizá no la tenga Pero de pronto Sí tiene Una estructura De contenido Por ejemplo Te pongo este ejemplo Tenemos La vida temprana De David Cuando él era niño Y después Tenemos la vida De adulta De David Esa es más o menos La estructura Que vemos En este cuento Una estructura De contenido Es lo que tenemos ¿Ya? Podría ser Vida temprana De David Y vida adulta De David Creo que sería Una buena División De este cuento ¿Sí? Entonces Aunque no esté explícito Se puede identificar Cuál es la estructura Aún de un cuento De un cuento Que es bastante corto Sí se puede identificar Una estructura Aunque sea muy sencilla ¿De acuerdo? Eso nomás Como pequeña observación Ya ¿Qué tienes En los personajes? En los personajes Le puse a David La mamá La mamá Y el papá De David Estos son los personajes Ok Lo hiciste de una forma Muy sencilla Y breve Recordemos que En los personajes También podemos hacer Aunque sea un análisis breve Un análisis breve De cada uno De los personajes Por ejemplo Analizas un poquito De David Analizas un poquito A sus padres Bueno ¿Qué tienes En temas? Temas Temas La puse Se trata De la habilidad De un niño Que utilizó Mal Su 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 genio Y Su genio Que utilizó Mal su genio Y la Evolución De la violencia Eso es lo que Yo puse O sea Como que Ya Interesante Muy violento Muy violentamente Eso es lo que Yo puse El mal uso De los talentos De pronto El La violencia Has tratado Sobre los temas De pronto De su niñez Quizá faltó Un poquito Analizar Los temas De Cuando ella Fue adulto ¿Qué temas Podemos analizar En En la parte En la que Ella es adulto Pero bueno Vas bien Técnicas Y recursos Expresivos ¿Qué pusiste? Esa parte No 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 Le he hecho El Dicento Ah ya Te falo Listo Ok En técnicas Expresivos Lo que vas a hacer Más o menos Es No sé Si es que El autor Usa la descripción No sé Si el autor Usa de pronto Del humor Bueno En un cuento Como les digo Es una estructura Mucho más sencilla Que una novela Entonces El autor Tiene mucho menos Tiempo De utilizar De varias técnicas En un cuento Pequeño Entonces claro Tampoco es que Van a haber muchas No van a haber Muchas técnicas Ni recursos Expresivos Podemos hablar Acerca de la voz Del narrador En qué voz Está narrada La onda De David Ya Les doy una pista Está narrada En tercera persona Ya este Y la inmensa mayoría La inmensa mayoría De textos Narrativos Están en la tercera persona En la que tenemos Una voz Que no participa No participa Dentro En este caso Del cuento Sino que nos va Contando todo Desde el punto de vista De alguien Que no participó En esto Desde una tercera persona Ya Este cuento Está narrado En tercera persona Ya Eso les ayuda Con técnica Y recurso Expresivo Conclusión Y valoración Pues eso ya Es la opinión De cada uno De ustedes ¿Cuál es su valoración De este cuento? ¿Cuál es la conclusión? Vendría a ser Como un resumen breve De todito Lo escrito anteriormente Y la valoración Es su opinión personal Sobre la obra La recomendarían Les parece buena Algo que quisiera Que ustedes desarrollen En temas Es quizá La ironía De la vida Ya La ironía De la vida Porque Pues claro Los padres De David Lo regañaron Por matar A pajaritos Quizá Lo regañaron Demasiado fuerte Que Apagaron O silenciaron Sus instintos Naturales Digamos así O quien Su misma Su misma personalidad Al punto De que Cuando él Ya fue adulto No fue capaz De matar A una paloma Mensajera Y eso Le costó La vida Ya De pronto Si podrían hablar Sobre el tema De la ironía De la vida Porque ese tema También es muy fuerte Y muy notorio En este cuento Ya Y Contradictorio Le puse ahí Si Ironía Significa Va por ese lado La palabra ironía Significa una Como contradicción De la vida Con cierto Sarcasmo Algo así Bien Después de que Escriban todo eso Literal Y Vamos a ver Ya para ir Ah ya son las 7 y 20 Mejor dicho ya terminamos Nos vemos el día Miércoles Harán por favor La tarea para el día Miércoles Si no hay preguntas Eso es todo de mi parte Tengan una buena noche Lissens Dígame Lo que nos tocaba Con los compañeros Así en grupo ¿Para cuándo es? Para hoy Ah para hoy ¿Verdad? Sí No ya Ya lo tengo hecho O sea ya lo tenemos hecho Si no que Quería saber Todos los grupos Exponen hoy